Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en la tinta costera. Hoy vamos a hacer una breve sesión de abdominales, sencillamente para que lo practiquen aquí en las barras. Tenemos que aprovechar al máximo este lugar. Es fantástico. Es más, a nuestra relación aquí hace falta barras. La fila es larga y tienes que tocarte las tablas cuando quieres utilizarlas. Pero de verdad, a mí pertenece lo mejor que han podido hacer. Les voy a mostrar un par de abdominales que podemos aprovechar aquí. De hecho, cuando yo termino a correr todos los días, me vengo un ratito para esta parte de la tinta y hago los abdominales. Qué mejor que aprovechar todo el día y vuestro consejo que te digo que te gusta. Ahora les voy a mostrar otro que les va a trabajar los bolsulicos. Aquí ya los laditos, en las coletas, así con unos bolsulicos, unos bolsulicos, unos bolsulicos, unos bolsulicos. Se ve como que se sale un poquito aquí y una rinita. Bueno, esto lo vamos a quitar haciendo. Lo que debes procurar es hacerlo lento para que el cuerpo no se balance. Si tratamos de hacerlo muy rápido, el cuerpo va a estar balanceándose y el enfoque no va a estar en el área abdominal que nos estamos buscando. Lo otro es que, pues, por lo general, irnos más bien. Lo mejor es utilizar guantes. Los míos ya perdieron un poquito aquí como que la rugosidad, por lo tanto, se me surran las manos y es por eso que no estoy utilizando guantes ahorita. ¿Ven? Y es fácil eso. Así que los invito, nuevamente, a que sigan visitando Sarita Fitness para mostrarles más tips y formas nuevas de hacer ejercicio con lo que tenemos, los recursos que tenemos aquí en el parque. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!